No se mueve mucho Amor, it's 81 minutes you think so I don't stop? You're going to be like 5 minutes Alright How about it? Look at the snow, we have to stop Yeah, you're saying This is life in New Jersey The snow looks beautiful, but it's a lot of work We have to clean Look at all this From this side This is my apartment Here This is This is This is ¿Estás cansado? ¿Cansado? ¿Cansado? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Llámale a Meli y dile que venga para que te ayude Meli, vengase Le gusta mucho aquí, vengase para que te ayude a mí Mira tu mano nada más, mira tu mano nada más le agarra la cama Es mucho trabajo, mi mano está congelada Como para el lado que te ayude con la cama Encara de la cama para que te ayude a mí Ya está, ¿también? Ya está, ¿no? Amor Amor Ya son cuatro minutos, ya lo voy a pagar Dos minutos nada mas Cuatro Ya si, cuatro ya Ok? Y al rato le grabo para los niños Cuando yo paga ya suena un clip Pues ya ni modo ya Ay Dice bye Ya tu paga ya donde se ve la luz Dice bye Bye